Crisis en Tierras Infinitas fue uno de los eventos más grandes de DC Comics, creado para solucionar el problema del gran y sobrecomplicado multiverso de DC en el año 1985. Y aunque es recordado como el mejor evento de los cómics de DC, Crisis en su tiempo fue demasiado revuelto y complicado, un crossover ambicioso de los cómics que para bien o mal cambió el multiverso de DC para siempre. Luego de su muy reducida adaptación al live action en las series de la Reverso, DC trajo una vez más el concepto, esta vez adaptado al Tomorrowverse, un universo animado que comenzó con la película Superman Hombre del Mañana en el año 2020. Esto apenas unos cuantos meses después de que el anterior universo animado culminó con la película de Apocalypse War. Y aunque no le he seguido el paso a este universo, me he visto las tres películas del nuevo Crisis en Tierras Infinitas para dar mi análisis y opinión. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, vamos a ver qué tal está Crisis en Tierras Infinitas parte 1, 2 y 3. Posiblemente mi parte favorita de las tres sea la 1, y quizás tenga que ver el hecho de que se enfoca principalmente en Flash, aunque debo admitir que llamar esta película Crisis en Tierras Infinitas es un poco ambicioso. Comprendo que es la primera parte, pero aquí se enfocan más en la creación de la Liga de la Justicia, algo que de hecho no habíamos visto como tal en ninguna de las películas anteriores. Por supuesto que se tiene que tener un intro para la película, comenzar con el argumento y la trama, pero realmente el tema de la construcción de la Liga validece con el tema principal de la película. Realmente no sirvió de mucho más que para mostrar a Meizo en los momentos finales. Me agradó el hecho de que viéramos a la historia a través de tres cronologías diferentes, enfocándose en Barry y su vida personal en una, otra con Meizo vs. La Liga y la tercera, ahora sí entrando en territorio de crisis con Barry yendo a Tierra 3 y conociendo el sindicato del crimen. Y todo esto mostrado a través de la misma memoria de Barry como si estuviera tratando de recordar los eventos que pasaron. La historia de Meizo y La Liga realmente no tiene mucha importancia en esta película. Es una cimentación sobre el trabajo en equipo de la Liga de la Justicia, y aunque decir verdad, esto me hubiese encantado que fuese una película aparte, pues pudo haber sido mejor desarrollado, mejor manejado y quizás mejor recibido. Pero es irrelevante para el tema de crisis y se siente como relleno, del cual estas películas tienen bastante, debo admitir. Sin mencionar que Superman está nerfeado hasta la muerte al igual que Batman. El tema de la relación de Barry fue agradable, se le dio más historia al personaje y las referencias a los cómics de Flash fueron lindas. Está claro que esto se hizo para dar un poco más de impacto emocional al final de la película, pues esta parte se centró más que nada en su relación con Iris, tanto que incluso decidieron hacer que la crisis comenzara el mismo día de la boda. Lo que sin duda fue más importante fue el tema de Tierra 3. El sindicato del crimen no se ha explotado tanto como pienso que se debería en las animaciones, y por poco que fuese, me agradó mucho verlo en este filme. Sin mencionar que esa Superwoman puede ahorcarme con el látigo cuando ella quiera. Lo triste es que no tuvimos el suficiente tiempo con ellos para que fuese impactante ver la muerte de estos ante la ola de antimateria. Incluso en el cómic se siente mucho más emocional, ver como un grupo de villanos que ha gobernado un mundo corrupto intentan salvarlo a toda costa, dando su vida por este. Se entiende el concepto, pero falló porque faltó más tiempo. Si tan solo se hubiera dejado de lado el tema del inicio de la liga y se le daba más tiempo a esto, quizás hubiera sido perfecto. La parte 1 trata de ser 3 películas a la vez, una película de la liga, una película de Flash y una película de Crisis. Y siempre que intentas esto, siempre al menos uno de estos aspectos te va a fallar, y eso hace que todo el proyecto se venga abajo. No es sino hasta los últimos 30 minutos de película donde el tema de Crisis comienza, con Harbinger recrutando a los héroes en la boda de Barry, lo que nos lleva a la muerte de Flash, uno de los eventos más notorios de Crisis en Tierras Infinitas, y el por qué es tan recordada la muerte de Barry Allen, su sacrificio para salvar el multiverso de la antimateria, y hay dos aspectos que debo notar de este cambio, porque sí, su muerte fue cambiada. En el lado positivo, debo decir que es una muerte con mayor impacto emocional. Gracias a la historia que se le dio a Flash en esta película, se siente triste ver cómo utilizó todo el esfuerzo, todo lo que hizo para tratar de salvar a su mundo y a muchos otros más. Vivió básicamente toda una vida con Iris en modo Flash Time. Por años, detuvo el tiempo para poder terminar de construir la Torre del Monitor. Y cabe recalcar que esto probablemente es lo más rápido que cualquier otro velocista haya ido en la historia, pues vivió años en cuestión de segundos, y no solo eso, sino que compartió esa velocidad con su amada esposa. Sacrificar toda su vida entera por el bien del multiverso, es algo que CW no tuvo los huevos de hacer, y Flash junto con Iris murieron para lograr esto, dándonos un final triste y emocional. El problema es que esta muerte no significó absolutamente nada. En el cómic, Flash se sacrifica para destruir el cañón antimateria, deteniendo la ola de una vez por todas y salvando múltiples mundos, dejando solo al Antimonitor como una amenaza principal, que al final de cuentas no le queda de otra más que intentar destruir el multiverso desde la raíz. Pero resulte que en esta película la amenaza sigue en pie como si nada hubiera pasado. Sí, claro, la torre fue construida y todo, pero no se arregló nada, solamente le dio más tiempo a la tragedia, minimizando el sacrificio de Barry a solamente tiempo prestado. Lo cual hasta cierto punto parece un insulto a Flash y su sacrificio. Y así es como termina la parte 1, y como dije, esta fue mi parte favorita. No tengo mucho de qué hablar sobre la parte 2. Si el relleno tuviera nombre, quizás se llamaría Naruto, pero si tuviera un apellido, se llamaría esta película. La película comienza mostrando las historias de Kara y del psicopirata. Y claro, Kara es un personaje importante para la película, pero ¿por qué diablos necesitamos ver la historia del psicopirata? Si bien juega un papel importante, tanto en el cómic como en la película, saber su historia no aporta en nada, no es importante, solo necesitamos saber sobre sus poderes y ya. No es como que empatizar con el personaje, que fue buleado de niño, sea algo para su personaje, pues al final de cuentas no hay redención, no hay un desarrollo, no hay nada para su personaje. Si no supiéramos esta historia, o si la supiéramos, no cambia absolutamente nada de lo que vimos. Es solamente una historia vacía para rellenar una película de una hora y media. Dicho esto, el tema de Kara es más interesante. A Supergirl la convirtieron en una combinación de tres personajes. Fue Harbinger en lugar de la Michaels, tiene algo de Alex Luthor, ya que fue recogida y criada por el Monitor, y obvio, es Supergirl. La verdad, admito que me agradó este cambio. Es una forma inteligente de crear como tal a un nuevo personaje, y ayudó un poco tanto a Kara como al personaje del Monitor. Aunque debo admitir que su muerte no fue tan impactante como la de Barry, pero sin dudas fue mucho más significativa. Junto con la historia de Kara, también tenemos la historia del Monitor, que fue una de las que cambiaron muy poco, aunque realmente no se muestra su origen como en los cómics. Solamente se cuenta de que pertenece a la raza de monitores, y hacen una no muy sutil comparación con los Watchers del universo de Marvel. De hecho, hay muchas referencias a Marvel en estas películas. Y eso es todo lo importante que tengo que decir sobre esta película. El tema de los demonios sombra fue lo más aburrido, sin duda. Se abusó mucho de esto, se tardó demasiado en concluir, y se sintió como simple el relleno. Lo más importante llega al final con la revelación de Pariah, un vagabundo que llevamos viendo desde la película anterior, el cual no era otro más que el mismo John Constantine del universo anterior. Y justo cuando la cosa se ponía buena, ¡pum! Se acaba la película. Creo que no puedo entender de la existencia de esta segunda parte. Es un limbo entre algo bueno y algo mejor. Trata de ser una transición entre el inicio y el clímax, pero se queda bastante corta, con una falta de clímax para sí misma. Siento que fácilmente estas dos primeras partes se podrían hacer solo una película y hubiera sido mucho más entretenida. Terminando como terminó esta, con la presentación física del antimonitor. O debería decir del anticuerpo. Dije que la parte 1 era mi favorita, y aunque la 3 no se queda muy detrás, tiene quizás uno de los plot twists favoritos de las películas animadas de DC en mucho tiempo. Aunque predecible desde el comienzo, me encantó la ejecución y, por supuesto, el regreso de Matt Ryan como la voz de Constantine fue genial. El hecho de vincular la creación de este nuevo multiverso con el final de Apocalypse War en 2020 fue una genial idea, muy al puro estilo de DC, mostrando cómo un universo puede modificarse debido a los cambios y errores cometidos en películas e incluso en universos anteriores. Así como en Apocalypse War se reveló que fue Flashpoint y fue Barry, lo que ocasionó que Darkseid llegara a esta tierra, en esta película se revela que la creación de este multiverso se debe a Flash y a Constantine, quienes para salvar a su mundo de la aniquilación total, cambiaron el tiempo, eliminando a Darkseid completamente de la ecuación, llevando no solo a un nuevo universo, sino a un multiverso, uno expandiéndose una y otra vez. Este fue el primer cambio mayor que se le hizo a la historia de Crisis, pues originalmente el multiverso fue creado por la intervención de Crona, un científico de la primer tierra existente, y aunque los cambios no suelen ser bien recibidos, de verdad pienso que esto fue un paso en la dirección correcta, como dije, al puro estilo de DC. Sin embargo, hubo otro cambio que quizás no fue la mejor decisión del mundo, y este es el Antimonitor. En los cómics, incluso en el arroverso, el Antimonitor fue creado junto con el multiverso, y junto con el monitor, como una respuesta negativa para tratar de balancear la ecuación del multiverso, algo así como la creación de Anakin por la fuerza debido a las manipulaciones negativas de Dark Plegis, si saben, algo de Star Wars probablemente entenderán. Y aunque en esencia sigue siendo esto, algo salió mal, pues se explica que lo que vemos como el Antimonitor no es más que un anticuerpo del universo, una creación hecha para eliminar todas las tierras, pues éstas se seguían expandiendo más y más, tierras infinitas que plagaban el plano existencial como un cáncer. Así que el Antimonitor se encargaba de destruir esas tierras, de eliminar la enfermedad, y aunque puedo aceptar eso, al final, luego del gran sacrificio de cara, de toda la lucha que se hizo en estas tres películas para derrotar al Antimonitor, se revela que hay cientos más de estos, y es una amenaza que no se puede detener, lo cual para mí no tiene sentido. Si de verdad existían todos estos Antimonitores, si de verdad la Antimateria tenía conciencia, ¿por qué mierda tardó tanto en enviar a todos estos Antimonitores? ¿Por qué esperarse hasta el final? Es ilógico y es estúpido. Estoy de acuerdo con cambiar la historia del Antimonitor, porque hasta cierto punto el tema del anticuerpo tiene sentido, es una cura contra la expansión infinita del multiverso, pero todo esto se vuelve irrelevante cuando sabes que los héroes pudieron perder así de fácil, y al final resulta que fue decisión de los héroes el crear una única tierra, es decir, Tierra Prime, donde quizás nace un nuevo universo, y aunque el espectro hizo su aparición en estas películas, su participación en la lucha fue nula, mientras que en el cómic, fue él quien detuvo al Antimonitor, y gracias a él y a su lucha, se logró crear Tierra Prime. Aquí solamente fue un literal ex-máquina, que vino convenientemente, y convenientemente puede crear cualquier cosa que uno desee. Aunque debo admitir que el tema de Wonder Woman fue bastante bien manejado, mostrando cómo la inmortalidad puede ser más una maldición que una bendición. Durante las tres películas, se mostró el arco de Wonder Woman, de cómo tenía su arrepentimiento por ser inmortal, de cómo quizás su casa no era tan perfecta como ella pensaba, y aunque todavía no entiendo cómo sobrevivió la antimateria de la Tierra de las Amazonas, fue casi poético que ella fuese la que tuviera que dar su vida eterna, para crear un nuevo y eterno universo. Así que sí, al final, el sacrificio de Wonder Woman fue más importante que el de Kara y Barry. Esa no la vi venir. Debo admitir que el evento no fue de mi total agrado, quizás no fue el mejor final que le pudieron dar a este universo, y la verdad es que solo espero que, si hay un nuevo universo animado, es un poco triste pensar que aquí termina el Tomorrowverse, porque este se destacaba en manejar el multiverso, y ahora ya no va a tener más exploración. Siento que hay un sinfín de historias del multiverso que se podían contar, pero eso quedó de lado, ya que ya no existe el multiverso, ahora solamente queda Tierra Prime. Fue lindo ver a Flash con mayor participación en este universo, no solamente en estas películas, pues siento que gracias a la serie de Super Bowl U, este personaje ha ganado mucho más popularidad, y al final creo que se hizo lo mejor que se pudo con lo que se tenía. Los cambios en la historia me gustaron, fueron buenas ideas, con solo pequeños fallos en la ejecución. Me gustó lo que hicieron con el Batman de Kevin Conroy, y el cameo de Mark Hamill, creo que eso fue poesía pura, pero fuera de ahí creo que no tengo nada más que agregar. Una disculpa si esto fue una reseña un tanto negativa, pero la verdad es que Crisis es uno de los eventos que más me gusta, junto con Flashpoint, y debo admitir que la animación de Flashpoint fue infinitamente mejor, en cuanto a adaptación que esto, pero eso es mi opinión a final de cuentas. Gracias por ver, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.